El campus me ha aportado muchísimo, desde conocer un poco la logística, aportado en lo personal, conocer diferentes historias, personas, diferentes capacidades que hay, las historias de vida, y me ha aportado eso, muchísimo en lo personal, también en lo deportivo, y complementado con talleres y con educación también enfocada al deporte, siento que ha sido muy completo. Bueno, el primer objetivo, la verdad es que es como un poco a largo plazo, porque es como el objetivo grande, las famintiadas de Milán, pero claro, viendo que empezamos de cero, y eso, y con muchas ganas de empezar a aprender, y ver si nos iba a gustar lo que es el deporte de invierno. Al final ha sido una pasada el campus, porque con la gente que estamos entrenando, y la calidad de entrenamientos y de organización, estamos aprendiendo, vamos, con una calidad que no he tenido nunca en ningún deporte.